Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio que está casi cubierta en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto. Solo resta decir que viva el fútbol. Este es el Beira Río. Estadio ubicado en Porto Alegre, al sur de Brasil. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Inter frente a Arsenal. Tomi Iyasu. Le saca la pelota y corta la jugada. Arnautovic. Llega justo para interceptar. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Prefiere no arriesgar. Gabriel Magaláez. Todavía ninguno pudo romper el cero. No, muy flojo el pase. Qué pena, la idea fue buena. No así la ejecución. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Envío largo del arquero. Dimarco. Karanoglu. Le bien y corta el pase. Sí, excelente anticipo. Dumfries. Arnautovic. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Qué bien lo vio, atención. Odegaard. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. ¡Saca! Extraordinaria salvada del portero. Saca vio que no tenía espacio para el remate y lo creó de manera brillante con esos amagues. Después, como vimos, falló en la definición. Ojo, que respondieron con una contra. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Karanoglu. Durán. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Aquí está Arnautovic. Atención, que ya le pegó. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Inter ha hecho una muy buena primera mitad. Muy buena. Juego asociado. Buenas transiciones. Supieron lastimar desde la posesión. Con pases precisos, criteriosos. En general fueron unos buenos 45 minutos. Pese a la falta de golpes. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está. Esto está 0 a 0. Para los rezagados no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Inter estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota. Tuvo posibilidades claras de gol. Y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. La juega hacia adelante. Debrick intercepta justo a tiempo. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Hay que salir del libreto. Hay que salir del partido que está estancado en la mitad de la cancha. Hay que ir con bravura a buscarlo. Rompan el 0. Odegaard. Vio el desmarque. Atención. Parti. Rice. Gana la pelota con oficio. Linda pelota. Qué bien lo vio. Intenta un pase al vacío. La juega por el medio. Pasó muy bien. Gabriel Martinelli. Gran corte justo a tiempo. Esta es clara. Puede pegarle. Atento para despejar en la zona caliente. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Bastoni. A Servi. A Servi. Barilla Allí va muy tranquilo con la pelota Así es imposible elaborar una jugada para llevar peligro Necesitan mejorar muchísimo la precisión de los pases ¡Qué buena pelota le pusieron! ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última Sale el balón y se viene el cambio nomás La gente lo pedía y el técnico los escuchó Ahí está la variante, Diego Sí, la premisa está clara Tirarle pelotazos a él y que resuelva como pueda Tocan atrás como si estuviesen ganando Es momento de ser más verticales, así nos sirve Odegaard distribuye por el costado derecho Lindo espacio encontró por ese lateral ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Se ha terminado el partido Aguanten, corazones, aguanten Final dramático, esto se define por penales Si le preguntás a los entrenadores Seguramente los dos dirán que hubieran querido evitar los penales Pero bueno, tiene que haber un ganador Ahora tienen que elegir a los que crean Que están en mejores condiciones para ejecutar los penales El partido terminó igualado en los 90 minutos Señoras, señores, amigos del fútbol Esto se va derechito a los penales ¡Atajó el arquero! Se hace grande bajo los tres palos No estuvo bien pateado Pero igual hay que darle un gran mérito al arquero ¡Saca! Es el encargado del próximo penal ¡Gol! Abajo equinado junto al palo izquierdo Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota Remate perfecto ¡Gol! Tiro rasante junto al palo Excelente remate Se perfiló, engañó el arquero Y se lo tiró la otra punta ¡Gol! ¡Al otro lado del arquero! Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota Remate perfecto El Inter pierde por un gol ¡Gol! Estupenda definición Nada que hacer para el arquero Así se va acercando el tercer pateador ¡Gol! Engañó al uno Engañó al arquero y pateó la pelota Hacia el otro lado Una ejecución con aplomo El Inter busca igualar el marcador ¡Gol! Abajo equinado junto al palo izquierdo Excelente remate Se perfiló, engañó al arquero Y se lo tiró la otra punta Y se lo tiró la otra punta ¡Gol! Bien lejos del arquero Así se patea un penal El arquero no tuvo nada que hacer Ya no hay margen de error No puede fallar este penal No hay más tiempo para más Con esta atajada enorme Se ha terminado el partido Brillante el arquero Emocionalmente No estuvieron a la altura Y en la definición por penales Fueron superados Hicieron un gran esfuerzo Durante todo el partido Pero los nervios Les jugaron en contra Estuvieron imprecisos en los penales Y se van con las manos vacías Como siempre Diego Impecable tu análisis Y a ustedes Gracias por su compañía Nos reencontramos amigos de fútbol Cuando vuelva Cuando vuelva a vivir el fútbol Señoras y señores Colaborem con nuestro Fondo de reforma del estádio